Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo que creo que os puede resultar interesante por los comentarios que he ido viendo por Instagram sobre todo y básicamente a raíz del directo que hicimos de cosmética hace unas semanas donde hablamos pues eso, sobre los pasos ideales para una rutina de belleza sermos de glicólico, retinol, ácido hialurónico, cuándo usarlos, copinarlos cómo elegir un buen protector solar, en qué hay que fijarse en los envases o las etiquetas para elegir un buen protector solar bueno y todo eso y muchas cosas más si os apetece verlo pues lo tenéis en la parte de Instagram TV de mi perfil de Instagram que os lo dejo por aquí debajo y además tenéis más vídeos de looks, de maquillaje, recetas y por supuesto pues los looks que voy subiendo todos los días por allí así que nada, si os apetece pasaros yo encantadísima el vídeo de hoy va a tratar de mis favoritos de belleza para el verano ya hice este vídeo el año pasado, creo que el anterior también y a mí pues sabéis que me gusta mucho adaptar mi rutina según la época del año porque creo y bueno estoy convencida obviamente que lo noto en mi piel y en mi pelo que no tengo las mismas necesidades en agosto que en diciembre y por eso en verano me gusta utilizar productos sobre todo pues para el pelo, para la piel que estén más adaptados a todos los factores a los que lo expongo y bueno pues para mantenerlo lo más sano, lo más bonito posible así que nada, que espero que os guste, que os sea útil y entretenido y vamos a empezar el tema cabello porque es algo que cuido muchísimo todo el año pero en verano aún más porque como bien sabéis si me seguís hace tiempo, tengo el pelo muy seco además hace pues eso, un mes y pico me hice otra vez las mechas que son melting me preguntáis muchísimo por el tipo de mechas que llevo que tono llevo no sé decir el tono porque no me lo dicen en la peluquería yo cuando voy pues yo me enseñan fotos, les digo un poco lo que quiero y ellos me lo hacen y ya está o sea no sé ni el tono que me ponen, ni la técnica que utilizan, ni nada sé que se llaman melting, el tipo de mechas pero no sé ni el tono, ni nada de lo que utilizan entonces yo recomiendo que vayáis a vuestra peluquería de confianza y bueno pues que os asesoren según vuestra base porque al final cada cabello es un mundo pero bueno que con el tema de las mechas se me seca aún más y si ya le sumamos el sol, la piscina que por suerte mis padres tienen piscina en casa y oye pues mira ya que no vamos a lo mejor poder disfrutar tanto de la playa este verano pues tengo la opción de la piscina pero claro también agrede muchísimo el pelo entonces os voy a enseñar los productos que algunos son nuevos y otros ya utilizo desde hace otros años y que me encantan para el pelo y otros que tengo muchas ganas de probar siempre me gusta utilizar sampoos adaptados en la época del año para pues eso, cabello expuesto al sol cabello muy seco, agredido entonces bueno para este verano me he cogido estos dos yo como veis, vais a ver que hay cosas que tengo dobles porque me cojo para probar y para tener para todo el verano entonces este de L'Oreal el vive de aceite extraordinario que es específico para nutrición de verano vale, o sea que es específico para eso entonces para cabellos secos, expuestos al sol para nutrir el cabello y un poco reparar los estragos del sol, el mar y el cloro y luego el otro shampoo es este de esta firma que se llama Grow Gorgeous es una marca inglesa que tiene línea de productos capilares súper completa además hay diferentes líneas según las necesidades del pelo y a mi me mandaron la línea de Repair por lo que os comentaba que tengo el pelo seco y bueno este no lo he probado todavía estoy deseando los que me llegó antes de ayer entonces eso es para revivir un poco el cabello y un poco para que veáis lo que tiene tiene extracto de semilla de baobab, aceite de chía y bueno pues son todos sin silicona, sin sulfato, sin parabéns o sea son todos naturales y bueno pues eso con muchas ganas de probarlo vale, para cuando estoy tomando el sol sabéis que yo me hago mascarillas una vez a la semana pero en verano me intento poner mascarilla siempre que estoy tomando el sol e intento que la mascarilla que utilizo sea una mascarilla que lleve filtro o tableta que proteja el cabello del sol entonces esta ya os lo he enseñado otras veces que es esta de Delcos Nutrients de Vichy es de farmacia o para farmacia y lleva filtro o tableta entonces esta me la pongo de medios a puntas me hago un moño y luego aparte siempre encima aplico un protector solar para el pelo y a mi me encanta este de Clorane que os lo enseñé el año pasado que me lo compré de hecho cuando estaba en Tenerife porque se me acabó el que yo tenía y bueno bueno así fue mi gran descubrimiento o lo enseñé por Instagram la verdad es que no me acuerdo pero huele increíble, espectacular deja el cabello super bien y bueno pues eso lleva aceite de protector a la cera de y ya y ya o sea esta línea también Clorane es toda natural y bueno de verdad que este spray huele tan tan espectacular de hecho bueno es nuevo de este año que me lo compré hace nada y lo he utilizado el otro día cuando fui a casa de mis padres a tomar el sol y eso es mi spray protector del pelo para el sol favoritísimo y luego cuando estoy en casa y me hago pues la mascarilla semanal que me hago siempre sabéis que me gusta mezclar la mascarilla que utilice que voy cambiando sabéis que ahí sí que no soy muy fiel a nada y me gusta mezclarla con aceites sabéis que he utilizado mucho tiempo el aceite de argán puro que me compré en Marruecos pero ya se me ha cagado y luego pues suelo utilizar o aceite de coco que también tengo en casa o este aceite de mango también de Clorane que bueno Clorane lo compro en Primor la verdad porque está super bien de precio y bueno pues es donde mejor me pilla para comprarlo pero que en farmacia y para farmacia también venden creo entonces Clorane es un aceite seco de mango que huele increíble bueno es que Clorane la verdad que solamente he probado estos dos productos pero es que huelen increíble los dos entonces no sé si toda la línea en sí olerá igual de bien pero vamos yo los dos que he probado alucinante entonces eso lo que hago es ponerme la mascarilla a la mano le pongo unos chiflazos de estos de aceite de mango y me lo pongo de medias a puntas lo dejo 10-15 minutos a actuar luego también sabéis que soy muy friki de los senos para las puntas tengo miles en mis rutinas del cabello que si no habéis visto la última os la dejo por aquí arriba os enseño el tropecientos mil senos porque es que utilizo muchísimo porque tengo el pelo muy seco y por deciros mis dos favoritos uno que ya conozco y os recomiendo siempre que es este de Svarskov de la línea profesional es espectacular huele aún mejor y también me lo compré un primor en la línea de peluquería y luego este de la misma marca que os he enseñado el shampoo de Grow Gorgeous y es un serum también para las puntas para sellar las puntas es un tratamiento intensivo y bueno la verdad que llevo dos días usándolo porque como os he dicho me llegó hace dos días y huele también súper súper bien y además me encanta bueno ya sabéis si habéis visto vídeos míos anteriores sabéis que siempre os digo que todo lo que lleve dosificador para mí es un plus así que este es un plus y aparte el envase es grande o sea lleva 150 mililitros cuando de normal los senos pues te llevan 75 o 50 entonces está bastante bien para ser un producto de puntas así que estos dos son los que voy a utilizar este verano y seguramente que más porque tengo más vale y eso en cuanto al cabello de acuerdo luego para el cuerpo me gusta mucho siempre me exfolio una vez a la semana pero en verano con más ímpetu y con más razón porque al final también para eliminar mejor todos los protectores solares que nos ponemos y tal hay que exfoliar bastante bien entonces sabéis que mi favoritísimo que yo os lo enseñé en un favorito es también es este exfoliante de Ciaya que es una marca también que venden en Primor aparte es súper barato creo que cuesta 8 euros o 9 euros y el botecum de bastante y en concreto me gusta este porque creo que tienen más pero me gusta este de carité nuez de Brasil y aceite de macadamia o sea no podéis haceros ni una idea de lo bien que huele esto se hagan ganas de comérselo y lo espectacular que deja el cuerpo increíble vale de todas formas si también queréis haceros exfoliantes caseros tenéis un vídeo en mi canal que se llama mi rutina span casa donde os enseño a como hago mi exfoliante casero también y además que es anticelulítico así que bueno si queréis verlo pues os lo dejo también por aquí pero bueno que también os enseño este de hecho porque es súper favorito para mí yo hablo todo el rato sabéis dando por hecho pues bueno que hay mucha gente que me sigue desde hace años y que ya lo sabe entonces bueno me gustan muchísimo los aceites corporales que te dejan como un acabado satinado pero aceite seco vale para que no deje pringue pero es verdad que yo tengo la piel del cuerpo también muy seca entonces me gustan las texturas de aceite y este me volví como loca buscándolo porque me lo regalaron me tocó en un concurso de twitter imaginaos hace 1500 años y tenía ese bote como un empaño era un aceite con unas partículas doradas de gerlén que me parecía la caña y que luego cuando se me estaba acabando el bote me puse a buscarlo para comprármelo es carito eso sí pero bueno de verdad que para mí merece la pena porque es brutal y he probado otros más baratos y tal y a ver está bien pero es que como este ya os digo que no para mí no vamos y no lo encontraba por ningún sitio me decían que estaba descatalogado el agua no aparece y buscando 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 en un primor lo tenían guardado y me lo sacaron el año pasado y me lo compré de hecho lo tengo sin abrir está con el plástico incluso porque lo voy a estrenar este verano pero es el se llama huile dubojajor aceite bueno de gerlén es un aceite seco nutritivo que de verdad bueno a ver voy a intentar quitar el plástico de verdad que vais a flipar bueno el packaging es espectacular vale es así con la tapa de madera es de vidrio y luego bueno no sabéis como deja la piel no sabéis como huele esto o sea esto bueno brutal o sea de hecho no me llevé más porque no tenían más en mi primor donde me lo dieron pero si no me habría llevado botes y botes porque sabéis que luego me pasa como el perfume de Gucci y no hay quien lo encuentre así que de verdad que para mí este aceite es maravilloso o sea maravilloso y luego ya para rostro lo que son dos productos nuevos además que he empezado a usar hace bueno uno ni lo he usado y el otro lo he empezado a usar hoy o sea solamente llevo un día pero vamos que estoy segura que me van a encantar porque los productos de Lancaster para el sol me flipan o sea os he enseñado varias veces productos de Lancaster y de verdad me parece increíble os voy a enseñar este serum que es el que he empezado a utilizar hoy que es un serum autobronceador de la línea 365 se llama serum autobronceador gradual 365 o sea la caja se está de hecho os la he sacado para que la pudierais ver porque no la he tirado aún porque la he abierto hoy y eso es un serum así que va con pulverización tiene es como blanquito dorado con unas partículas macaradas super ligero se absorbe ultra rápido y se supone que es un un bronceado gradual a ver yo me lo he cogido porque yo en verano sabéis que o sea este invierno no he utilizado autobronceador porque como me fui a Tailandia en invierno pues tenía tonito y luego me he estado confinados así que bueno enseguida luego tomo el sol en casa de mis padres yo en verdad me mantengo bastante morena todo el año pero es verdad que el año pasado el invierno pasado sí que os enseñé que os hice un vídeo de los autobronceadores que utilicé y el de San Boris me gusta mucho para rostro porque para cuerpo nunca utilizo autobronceador bueno la crema del mercado no pero que eso no lo he conseguido el autobronceador y en verano yo nunca utilizo autobronceador porque me pongo super morena pero como este año estoy un poco mosca con el tema de la mancha del labio superior que si se me está oscureciendo y tal y estoy además con retinol y crema despigmentante a pesar de que me pongo mis 50 más todos los días todas las horas todo el año no quiero tampoco tomar tanto el sol directamente en la cara entonces me voy a poner siempre intentaré gorra sombrero cuando tome el sol entonces para el cuerpo bien pero para compensar porque va a haber desigualdad además que yo siempre la cara la tengo más blanca que el cuerpo por eso me he comprado este porque así lo utilizo todos los días y me da un tonito y luego también porque como ahora con la mascarilla pues no me maquillo porque es una me parece un poco guarrada como transfiere todo el maquillaje a la mascarilla y yo por trabajo la tengo que llevar a diario todo el tiempo pues por lo menos esto me da una base de colorcillo y luminosidad y luego simplemente le pongo el corrector y la máscara de pestañas y listo porque no puedo hacer otra cosa bueno las cejas entonces bueno eso que llevo un día no os puedo contar mucho más pero vamos que promete y yo Lancaster sabéis que me gusta mucho y confío mucho en la línea solar sobre todo no he probado otra cosa un after sun que además prolonga el bronceado es este vale se llama golden tan maximizer o sea es como prolonga un mes el bronceado vale entonces es un after sun para el rostro que lo que hace es prolongar el bronceado y mirad es así el envase es que la verdad que los envases de Lancaster van a un montón y nada es naranjita es un after sun el mismo formato que el serum y pues lo quiero para eso para ponérmelo cuando ya empiece a tomar más el sol para hidratar y prolongar el bronceado y luego ya pasamos a lo que son protectores solares puro y duro que tampoco me voy a meter mucho porque como os he dicho en el directo de Instagram en el IGTV lo explico mucho ya más en detalle pero bueno simplemente enseñaroslo los que yo utilizo vale para el cuerpo me encantan las aguas de Vichy solares me parecen la bomba me parece un producto espectacular es bifásico y agitarlo pero no es aceite vale es agua y luego hay diferentes variedades hay una hidratante con hialurónico lo digo porque es la primera que usé hace dos años y esta que tengo yo que es la de bronceado que lleva beta carotenos para potenciar el bronceado y que quede más dorado yo tengo el 30 porque solamente ven del 30 pero este año he visto que han sacado también del 50 entonces bueno pues cuando se me acabe que se me acabará antes de que acabe el verano me compraré ya la del 50 creo porque bueno a mi siempre me gusta usar el 50 pero ya os digo yo con el 30 también la he usado y no me he quemado obviamente ni nada y bueno huele súper bien transparente muy ligero y no sé a mi para el cuerpo me gusta muchísimo y luego para cara utilizo esta de Antelios vale el Saka como yo la llamo hay que agitarlo también se puede poner en párpados contornos de ojos no pica nada o sea esto es prácticamente agua del 50 más como veis aquí no jugamos y luego el stick también de zonas sensibles que lo utilizo sobre todo para los tatuajes si tengo alguna cicatriz alguna marca de mosquito para que no alguna picadura de mosquito para que no se me quede marca y luego para ir reaplicándome en la zona del labio superior con más inri ahí y luego para encima del maquillaje que jolín lo tengo en el coche y no me he acordado de subirlo es la bruma vale la bruma de anterior es poner una foto pero bueno que la habéis visto en otros vídeos es una bruma que puedo ponerme encima del maquillaje del 50 también y es para el rostro entonces ese es más para el día a día y este para cuando voy a la playa o a la piscina que sí que voy a ir ahí a sol intenso pero para el día a día me pongo la bruma encima del maquillaje y listo y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya resultado útil dejadme en la cajita de info cuáles son vuestros productos favoritos de verano también para que yo ahí pueda agolismear y además pues bueno descubrir algún producto que pueda ser interesante que nada que espero que os haya gustado mucho que estéis súper bien que estéis empezando un poco a disfrutar del ambiente yo veraniego dentro de lo que cabe aunque va a ser un verano diferente y que os mando un beso gigante mil gracias por estar ahí y bueno que a lo mejor cuando veis este vídeo ya hemos llegado a los 20.000 seguidores en Instagram y estad atentos porque va a haber sorpresita y oye pues si queréis también participar por allí pues pasaros y encantada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!